La mete para Mensegués, seguro, el capitán Elías Niveiro, sale con categoría para Julián Rodríguez, lo apura Nacho. Rodríguez va a fleita, intenta el arrabalero, la mete encortada, buena para Santa Cruz y si lo tira es peligroso para adentro, va para centro de Santa Cruz. Atrás le va a quedar Rodríguez, gol, 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 que el arrabalero deportivo Barracas, buena la de Santa Cruz, el centro atrás y Julián Rodríguez, que muestra la 4, que mete el segundo, llegando a los 38, Julián Rodríguez dice que lo gana Esportivo Barracas, Esportivo Barracas 2, Club Mercedes 0, Julián Rodríguez, después de una muy buena jugada de Santa Cruz. Muy buena la de Santa Cruz, el centro atrás, Julián Rodríguez que entró, marcando el segundo.